Hola, buenos días, buenas tardes. Nos alegramos mucho de estar de nuevo con ustedes. Es un placer saludarles en esta ocasión desde las redes sociales y desde la página web del Centro Cultural de España. En esta ocasión con motivo de la celebración del Día del Libro, del Día Internacional del Libro. Como cada año en este día conmemoramos la efeméride con la lectura de las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este año lo hacemos de un modo muy especial, desde casa, pero más que nunca nos apetece y nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena un libro nos hace volar, nos hace viajar, nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar otros mundos y también nos ofrecen claves para comprender nuestros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Y si hay un libro que representa todos esos valores y que nos ofrece esas posibilidades es Don Quijote de la Mancha. Y por eso volvemos a él cada 23 de abril. Don Quijote representa lo que tanto necesitamos en estos días de cuarentena, el idealismo y los sentimientos más elevados del ser humano. La locura de Don Quijote se confunde muchas veces con valores como la justicia, la bondad, la belleza y la libertad. Esos valores que tanto defiende Don Quijote y que otros confundían con locura. Don Quijote lucha por los desválidos y combate la desigualdad y la hipocresía. Y nos da sabios consejos para afrontar estos días de cuarentena. Dice en uno de los párrafos de Don Quijote esta frase, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Estamos atravesando un periodo difícil, amargo, como decía Don Quijote, pero vamos a salir de él si todos estamos unidos, porque este virus lo vamos a parar todas juntas y todas unidas. Confiemos en ello y confiemos, como decía Don Quijote, en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Quédate en casa con las actividades del Centro Cultural y hoy quédate en casa disfrutando de la lectura, de las aventuras, del Hidalgo, del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Queremos agradecer a todas las personalidades, a todos los colaboradores que se han sumado en el día de hoy a esta lectura. Queremos agradecer especialmente a la ministra de Cultura, Sueci Callejas, que se ha unido también con nosotros a abrir esta lectura y a otras tantas personalidades, amigos, colaboradores, personal del Centro Cultural, de la Embajada, de la Oficina de Cooperación Técnica. Todos se han sumado para poner su granito de arena en esta lectura de hoy. Y también gracias a todos vosotros, a todos los compañeros, a todos los amigos y amigas del Centro Cultural que nos acompañáis desde la lectura y también escuchando estas aventuras. Muchas gracias y disfrutad con Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semana se honraba con su bellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el Rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre Betijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo de ellos. Y de todos ninguno le parecía tan bueno como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y vino muchas veces el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como ahí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era un hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadis de Gaula, más maese Nicolás Barbero. Del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadis de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia que fuese más cierta en el mundo. Decía él que el Sid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido de por medio a dos pieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalle había muerto Ardoldán el Encantado valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra entre los brazos. Decía muy bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando lo veía salir de su castillo y robar a cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas, que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiolas y aderezolas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión y hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte, y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que le había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver a su roncín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela que tanto un pelis et osafuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón. Que mudando su señor estado mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruendo como convenía la nueva orden y el nuevo ejercicio que ya procesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijara y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amariz no solo se había contentado con llamarse Amariz a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amariz de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y a la honrada y la honraba con tomar el sobrenombre dela. Limpias, pues, sus armas, hecho de morión celada, puesto nombre a su Rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba a otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con alguien gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derivo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. No será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se inque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la insula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, al cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga a mí, a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su amada. Y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él en tiempo anduvo enamorado. Aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ella. Llamabase Aldoza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle de título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que nos desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de la princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulfinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Hechas pues estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante, cuesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alboroso de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Más apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como nobel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, más pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenía. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó, y prosiguió su camino, sin llevar otro que el que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando, nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo, ¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que lo escribiera no ponga cuando llegue a contar mi primera salida tan de mañana de esta manera? Apenas había ribicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos, con sus zarpadas lenguas, habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido. Por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. Cuando el famoso caballero, don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel, y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo, dichosa edad, y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles, y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh, tú, sabe encantador, quien quiera que seas, a quién ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia. Ruegote que no te olvides de mi buen rocinante, compañero eterno mío, en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado, oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habé desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegados, señora, demembrados de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padez. Con estos iban saltando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si alguno estuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le adino fue la de puerto lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rociniel se hallaron cansados y muertos de hambre. Y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que a los portales sino a los alcáceres de su redención encaminaba. Dios se prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anocheciera. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y onda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fue ese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella tuvo la rienda arrocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar a la venta, pero don Quijote coligiendo por su vida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo, no fuyan las vuesas mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestren. Mirabanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles, bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede, pero non vos lo digo, porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es del que ha de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talla de nuestro caballero acrecentaba en ella la risa y en él el enojo y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales como eran abrida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en la muestra de su contento, mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos determinó de hablarle comedidamente y así le dijo, si vuestra merced señor caballero busca posada, amende el lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo don Quijote la humildad del alcalde de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió, para mí señor castellano cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los senos de Castilla, aunque él era andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiante o paje. Y así le respondió, según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener del estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miró el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía, ni aún la mitad. Y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver a lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola. Ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poder sequitar los nudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera. Y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traidas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho don aire, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas de su rocino. Oh Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote. Ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón, pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas que no estaban hechas a oír semejante retórica no respondían palabra, solo le preguntaban si quería comer alguna cosa. Cualquier llantaría yo, respondió don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. Adicha aceptó hacer viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo y en otras truchuela. Preguntaronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trueba, porque eso se me da que me den ocho reales sencillos que una pieza de a ocho. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas, como la ternera que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón, pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y el peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusieronle la mesa a la puerta de la ventana por el fresco, y trajole el huésped una porción de mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de gran risa verde comer, porque como tenía puesta la celada y alzada, la visera no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no se lo daba, y ponía, y así una de aquella señora sería de este menester. Más de darle de beber, no fue posible ni lo fuera, si el venterol no, o oradara una caña, y puesto un cabo en la boca, y por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía en paciencia, a paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó a la venta de un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan, candeal, y las rameras damas. Y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación salada y salida. Más lo que más fatigaba era de no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner aquí también en mente una aventura, alguna sin recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril ilimitada cena, la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole, no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le pudo decir que él le otorgaba el don que le pedía. —No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote. —Y así os digo, que el don que os he pedido de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, y es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche, en la capilla de vuestro castillo, elegiré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder hacer, como se debe, ir por las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los monestrosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho, era un poco sojarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo, cuando acabó de oír semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó seguirle el humor. Así le dijo, que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él, y como su gallardía y presencia mostraba, y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, Islas de Rearango, Compás de Sevilla, Asoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba, y La Pentilla de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas, engañando a muchos pupilos, y finalmente, dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España, y que a lo último, se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con toda su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía, y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo. Dijole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero en caso de necesidad, él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas, que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trajeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían. Porque no todas veces en los campos y desiertos, donde se combatían y salían heridos, había quien los curase, si ya no era, que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud, que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas como si mal alguno no hubiesen tenido. Más que en tanto esto no hubiese, tuvieran los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometió le don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila, que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admirándose de tan extraño género de locura, fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimando su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de tiempo. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se le prestaba, de manera que cuanto el nodo del caballero hacía, era bien visto por todos los presentes. Antojósele en esto a uno de los ardiros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo, ¡Oh, tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás ciñó espada! Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el ardiero de estas razones, y fuera mejor que se hubiera curado, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabajando de las cordeas, las arrojó gran trecho ante sí. Lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que apareció, en su señora Dulcinea dijo, ¡Acordedme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo! Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a las dos manos y dio con ella tan gran golpe al ardiero en la cabeza, que le derribó en el suelo, tan maltrecho que, si secundara con otro, no tuviera necesidad del maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que antes. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado porque aún estaba aturdido el ardiero, llegó otro, con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla a pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y, puesta la mano a su espada, dijo, Oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío. Ahora es tiempo, que vuelvas los ojos de tu grandeza, a este tu cautivo caballero. ¡Qué tamaña ventura está atendiendo! Con esto, cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arderos del mundo, el caballero no volvería el pie atrás. Los compañeros de los heridos que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces, que le dejasen, que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era de loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de nosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudierais, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y desnuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así por esto, como por las persecuciones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna. Pero qué bien castigado quedaba de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria. Que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescosada y que en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer. Y que ya había cumplido con lo que tocaba al helar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de cuatro. Todo se lo creyó don Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por supuesto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trajo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con los dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda azó la mano, diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada y un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espalda, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa cada una de las ceremonias, pero las proezas, que ya habían visto del noble caballero, les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espalda, dijo la buena señora, Dios haga vuestra merced, muy virtuoso caballero, y le dé ventura en nides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quien quedaba obligado, por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase, por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella estuviese, le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced, que de allí en adelante se pusiese don, y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le calzó la escuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don, y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y merced, hechas pues de galope y a prisa, las hasta allí nunca vistas ceremonias. No vio la hora Don Quijote de verse a caballo, y salir buscando las aventuras, y enseñando luego a Rocinante. Subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más vebres palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Capítulo 4 La del Alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las finchas del caballo. Más viviéndole a la memoria los consejos de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guía Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la creencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas la subo oído cuando dijo, Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda acoger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que amenestre mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a la Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vi atado una yegua a una encina, y atado en otra un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, de edad de quince años, que era el que las voces daba y no sin causa, porque le estaban dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una represión y consejo, porque decía, la lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía, no lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo detener de aquí adelante más cuidado con el ato. Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo, descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede, subid vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina, a donde estaba arrendada la yegua, que no os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túbose por muerto, y con buenas palabras respondió, señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. Miente delante de mí, rumbiano, dijo don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza, pagadle luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto, desatadle luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado, al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses, a siete reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote y oyó que montaba 63 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano, que por el paso en que estaba el juramento que había hecho y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le había de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, replicó don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías que por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dinero. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. Irme yo con él, dijo el muchacho más. Mal año, no señor, ni por pienso, porque viéndose solo me desoyará como un San Bartolomé. No hará tal, replicó don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo cure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el rico, vecino del Quintanao. Importa poco esto, respondió don Quijote, que al dudo pueden haber caballeros cuando más que cada uno deshijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada, mi sudor y mi trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el abrador, y hacerme placer de venirnos conmigo, que yo os juro por todas las órdenes de caballería que hay en el mundo, de podarlos, como tengo dicho, un real sobre otro, y aún saumados. Del saumerio os hago gracia, dijo don Quijote, dárselos en reales, que con esto me contento, y mirad que os cumpláis como habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscarlos y castigarlos, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto para quedar como más veraz obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la Mancha, al defacedor de agravios y sin razones, y adiós quedad. Y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y diciendo esto, picó su rocinante, y en breve espacio se apartó de ello, siguiéndole el labrador con los ojos, y cuando vio que había destraspuesto al bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole, venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me lo ha mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y como que andara vuestra merced acertando en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años viva y según es de valeroso y de buen juez. Vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda, para acrecentar la paga. Y asintiendo el brazo le tomó a atar de la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora quien decía el labrador, al desfacedor de agravios. Veréis como no desfacé se aquece, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene ganas de desollar a los vivos, como vos tenías. Y de esta manera deshizo el agravio al valeroso don Quijote, el cual contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, y diciendo en voz media, bien te puedes llamar dichoso sobre cuanto hoy vives en la tierra, o sobre las bellas, bella dulcinea tu gozo, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad, y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es, y será don Quijote la mancha, el cual como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería, y hoy ha deshecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometido de crueldad, hoy quitó el ático de la mano de aquel desesperado enemigo, de tal sin ocasión valpuleada a aquel delicado infante. En esto llegó a un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cual camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza, y habiendo andado como dos millas, descubrió don Quijote un gran tropel de gente, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar a Murcia, eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro criados a caballo, y tres mozos de mulas a pie. Apenas les divisó don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo, cuanto a él le parecía posible, los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir ahí de molde uno que pensaba hacer, y así con gentil continente y de nuevo, se afirmó bien los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y puesto que en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya el portales los tenía y juzgaba, y cuando llegaron a trecho, que se pudieron ver y oír, levantó don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo, todo el mundo que se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo, doncella más hermosa que era emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea de Toboso, pararonse los mercaderes al son de estas razones, y al ver la extraña figura del que las decía, y por la figura y por ellos, y por ellas, luego echaron de ver la locura del sueño, mas quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo, señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís, mostrarnosla, que si ella fuera de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio, alguno confesáramos la verdad que por vuestra parte no se es pedida. Si os la mostrara, replicó don Quijote, ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia, que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea. Aquí os guardo y espero, confiado en la razón de que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no carguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas del Caria y Extremadura, que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se saca el ovillo, y quedaremos con estos satisfechos y seguros, y nuestra merced quedará contento y apagado, y aún creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es una tuerta de un ojo, que el del otro le emane verbellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiera. No le emana, canalla infame, respondió Don Quijote, encendido en cólera, no le emana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia, entre algodones, y no estuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de guadarrama, pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad, como es la de mi señora, y en diciendo esto, arremetió con la lanza abajo contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader, cayó Rocinante, y fue rodando, su amo, una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar jamás pudo, tal embarazo le causaba la lanza, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas, y entre tanto que pugnaba por levantar si no podía, estaba diciendo, no puyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended que no por culpa mía, sino de mi caballo que estoy aquí tendido, un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas, y llegándose a él, tomó la lanza, y después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar nuestro don Quijote tantos palos, que a despecho y pesar de sus armas, le molió como si veran, dabanle voces sus amos, que no le viese tanto, y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado, y no quiso dejar el fuego hasta evadir todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él lo vía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra, y a los malandrines que tal le parecían, ganóse el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo el del pobre aliado, el cual después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía abrumado todo el cuerpo. Capítulo 5 Viendo pues, que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trájole su cólera a la memoria de aquel baldovinos y del marqués de Mantua, cuando Carlotto lo dejó herido en la montaña. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de viejos, y con todo esto, no más venerada que los milagros de Mahoma. Esta pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en el que se hallaba, y así con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra, y a decir con debilitado aliento, lo mismo que dicen, decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estáis, señora mía? ¿Qué no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen, ¡Oh noble marcas! ¡Oh noble marcas de Mantua! ¡Mi tío y señor carnal! Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por ahí un labrador de su mismo lugar, y vecino suyo que venía de labrar, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual viendo aquel hombre, ahí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era, y que mal se sentía que tan tristemente se quejaba. Don Crijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa si no fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa. Todo de la misma manera que el romance se lo canta. El labrador estaba admirado, oyendo aquellos disparates y quitándole la víscera, que ya estaba hecha pedazos de los palos. Le limpió el rostro, que lo tenía lleno de polvo, y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo, ¡Señor Quijada! Que así se debía llamar cuando tenía juicio y no había pasado de hígado sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance cuando le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y con poco, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecerle caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo. Bien pensativo de oír los disparates de Don Quijote que decía. Y no menos, iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico. Y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase y le dijese qué mal se sentía. No parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque aquel punto, olvidándose de baldovinos, se acordó del moro abindarraez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y le llevó cautivo a su alcaidía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar cómo estaba y qué sentía, le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo a mencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la diana de Jorge de Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan de propósito que el labrador se iba dando al diablo de vivir tanta máquina de necedades, por donde conoció que su vecino estaba loco y dábase priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga, al cabo de lo cual dijo, sepa vuestra merced, señor Don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho, es ahora la linda dulcineda del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean y verán en el mundo. A esto respondió el labrador, mire en vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy Don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantúa, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced, Valdominos, ni Abindarraez, sino el honrado Hidalgo del señor Quijote. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser, no sólo los que he dicho, sino todos los doce pares de Francia, y aún todos los nueve de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno de por sí hicieron, se aventajarán las mías. En estas pláticas y otras semejantes, llegarán al lugar a la hora que anochecieron. Pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido Hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, que estaban diciéndoles su ama a voces. ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pedro Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? Seis días ha que no aparece en él, ni el rocín, ni la larga, ni la lanza, ni las armas. Es venturada de mí, que me doy a entender, y así sello la verdad como nací para morir. Que estos malditos libros de caballerías que él tiene, y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio. Que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante, e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que hacían echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha. La sobrina decía lo mismo y aún decía más. Sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos, y ponía manos a la espada y andaba acuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado, decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla. Y bebíase luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquífero, un grande encantador y amigoso. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos, que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fe, que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga auto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces, abran vuestra merced al señor Baldovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro Arbindarraez, que trae cautivo al valeroso Rodrigo de Narváez, al caide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo, «Ténganse todos, que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho, y llámese, si fuese posible, a la sabia Urganda, que cure y cate mis feridas. Mirad en hora mala, dijo a este punto el alma, si me decía a mí bien mi corazón del pie que encojeaba mi señor. Suba a vuestra merced, en buena hora, que sin que venga esa Urganda, le sabremos curar aquí. ¡Malditos! Digo, sean otra vez y otras cientos esos libros de caballería que tal han parado a vuestra merced. Llevaronle luego a la cama, y catándole las feridas, no le hallaron ninguna. Y él dijo, que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo, combatiéndose con diez jayanes, los más desaforados y atrevidos que pudieran fallar en gran parte de la tierra. ¡Tá! ¡Tá! Dijo el cura. ¿Jayanes hay en la danza? Para mi santiguada, que yo los queme mañana antes de que llegue la noche. Hiciéronle a don Quijote mil preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer, y que le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hizose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador, del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que el otro día hizo, que fue llevar a su amigo, el barbero Maese Nicolás, con el cual se vino a casa de don Quijote. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo, el cual aún todavía dormía, pidió las llaves a la sobrina del aposento, donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena forma. Entraron entre todos y el ama con ellos, y hallaron más de cien libros de grandes y bien encuadernados, y otros chiquitos. Y así como el ama los vio, volvió a salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con ella una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo, Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo. Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando aquellos libros uno a uno para ver de qué se trataban, pues no podía hallar algunos que no mereciesen castigo del fuego. No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a alguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojarlos por la ventana al patio y hacer un rimero de ellos, y pagarles fuego, y si no, llevarlos el corral, y allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo. Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que tenían las dos de dar muerte a aquellos inocentes, mas el cura no vino en ello sino primero leer siquiera los títulos. Y el primero que Maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amarís de Gaula. Y dijo el cura, parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen de este libro. Y así me parece que como adogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa condenar al fuego. No señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros de este género que se han compuesto. Y así, como único en su arte, se debe perdonar. Así es verdad, dijo el cura, y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos ese otro que está junto a él. Es, dijo el barbero, las serjas de Esplandian, hijo legítimo de Amarís de Gaula. Pues es verdad, dijo el cura, que no le ha de valer al hijo la bondad del padre. Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadla al corral. Y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer. Hízelo así el ama con mucho contento. Y el bueno de Esplandín fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que la amenazaba. Adelante, dijo el cura. Este que viene, según dijo el barbero, es Amarís de Grecia. Y aún todos los de este lado, a los que creo, son del mismo linaje de Amarís. Pues vayan todos al corral, dijo el cura, que atrueco de quemar a la reina Pintiquiniestra y al pastor Darinel y a sus églogas y enagliadas revueltas. Razones de su autor. Quemara con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante. De ese parecer soy yo, dijo el barbero. Y aún yo, añadió la sobrina. Pues así es, dijo el ama. Vengan y al corral con ellos. Dieranselos, que eran muchos. Y ella ahorró la escalera y es dio con ellos por ventana abajo. ¿Quién es ese tonel? Dijo el cura. Es, este es, respondió el barbero, don Olicante de Laura. El autor de ese libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso el jardín de flores. Y en verdad, que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero. O por decir, mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que irá al corral, por disparatado y arrogante. Es que sigue ese florimastre de Ircania, dijo el barbero. Ahí está el señor Florimastre, replicó el cura. Pues a fe que hay que parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras. Que no da lugar a otra cosa en la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él y con ese otro, señora ama. Que me plaza el señor mío, respondió ella. Y con mucha alegría ejecutaba lo que era mandado. Este es el caballero Platir, dijo el barbero. Antiguo libro es ese, dijo el cura. Y no hallo en él cosa que merezca avenia. Acompañe a los demás, sin réplica. Y así fue hecho, abriéndose otro libro. Y vieron que tenía por título el caballero de la cruz. Por nombre tan santo como ese libro, se podría perdonar su ignorancia. Más también, se suele decir tras la cruz, está de el diablo vaya al fuego. Tomando el barbero otro libro, dijo. Este es el espejo de las caballerías. Yo conozco su merced, dijo el cura. Y ahí anda el señor Reinaldos del Montalban con sus amigos y compañeros. Más ladrones de Caco y los dos se pares con el verdadero historiador Turpin. Y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo. Siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mato Boyardo. De donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto. Al cual sí que le hallo, ya que habla en otra lengua que la suya. No le guardaré respeto a alguno, por si habla en su idioma. Le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero. Más no le entiendo, ni aún fuera bien que vos le entendierais, respondió el cura. Y que le perdonaremos el señor capitán, que no le hubiera traído a España. Y hecho castellano, que le quitó mucho de su natural valor. Y lo mismo harán todos aquellos que los libros del verso quisiesen volver en otra lengua. Que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Digo, en efecto, que este libro y todos los que se hallaren, que tratan estas cosas de Francia, se echen y se pusiten en un pozo seco, hasta que más acuerdos se vea lo que se va a hacer de ellos. Excepturado de Barbenó y el capítulo, que anda por ahí. Y otro llamado Rencebaño. Que estos han llegado a mis manos. Han de estar en las del alma, y de ellos en las del fuego. Sin remisión al libro. Todo lo confió en el Valverde. Tuvo por bien poca cosa acertada, por entender que era un cura tan bueno cristiano y tan amigo de verdad. Que no diría otra cosa por todas las demoras. Y abrió otro libro. Vio que era Palmerín de Oliva. Y junto a él estaba uno llamado Palmerín de Inglaterra. Lo cual, visto por el licenciado, dijo eso. Esa oliva, esa oliva, se halla luego rejas y se queme. Que aún no queden de ellas cenizas. Y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como cosa única. Y se halla por ella otra caja, como lo halló Alejandro en los depósitos del diario. Que lo diputó para guardar las cosas de las obras del poeta hombre. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas. La una, la una porque él por sí es muy bueno. Y la otra porque es fama, que compuso un director, el que puso un directo, un directo rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miragüera, Miragüera, son buenísimas. Y de grande actriz. Las razones de entendimiento, digo, pues algo, vuestro buen parecer, señor me haces Nicolás, que éste y Anís se guarden, puedan, bueno, se guable, puedan, libres del fuego. Todo lo demás, sin hacer más cara a la cata. Pues ese replicó el cuero, con segunda y tercera y cuarta parte. Tiene necesidad de un poco de rugo para programarla, para programarla, demasiada colera suya. Y es menta, para lo cual, para lo cual, para lo cual, se les da el libro ultramarino y con ese ser medio. Así se usará con ellos. No dejaréis leer a mi mundo. ¿Qué le parece? respondió el barbero. Y sin querer, y sin querer cansarse, más en leer libros de caballería, mandó al alma a que tomase todos los grandes y diésel con ellos en el cuarto. No lo dejó a tonta, ni a sola, sino a quien tenía más ganas de quemarla, que de hecho, de echar una tela por grande y dejarla que fuera. Y haciendo casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos puntos, se le cayó uno a los pies del barbero, que lo tomó ganas de ver quién era. Y vio que decía la historia del famoso caballero titrante de blanco. Válame Dios, dijo el cura, dando una gran voz, que aquí esté tirante blanco. Dadmele acá, compadre, que hago cuenta de que ha hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está, don Quiriel Eisson de Montalbán, valeroso caballero y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de tirante hizo con Alano. Y las adogudezas de la doncella Placer de mi vida, con los amores y embustes de la viuda reposada. Y la señora emperatriz, enamorada de Hipólito su escudero. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo, es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Con todo eso, os digo que merecía el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de los he dicho. Así será, respondió el barbero. ¿Pero qué haremos de estos pequeños libros que quedan? Estos, dijo el cura, no deben ser de caballería, sino de poesía. Y abriendo uno, vio que era la Diana, de Jorge de Montemayor. Y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género, estos no merecen ser quemados como los demás, porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entretenimiento, sin perjuicio de tercero. Ay, señor, dijo la sobrina, bien los puede vuestra merced mandar quemar como a los demás, porque no sería mucho que habiendo sanado a mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo esto se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados, cantando y tañendo, y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. Verdad, dice esta doncella, dijo el cura, y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión de de delante. Y pues comenzamos por la Diana de Montemayor. Soy de parecer que no se queme, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia Felicia y del agua encantada. Y casi todos los versos mayores. Y quédesele, enhorabuena, la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Este que sigue, dijo el barbero, es la Diana llamada segunda del Salmantino. Y este otro, que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo. Pues la Salmantino, respondió el cura, acompañe y acreciente el número de los condenados al corral. Y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo. Y pase adelante, señor compadre, y démonos priesa, que se va haciendo tarde. Este libro es, dijo el barbero abriendo otro, los diez libros de fortuna de amor. Es compuesto por Antonio de Lofraso, poeta sardo. Por las órdenes que recibí, dijo el cura, que desde que Apolo fue Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto, que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo. Y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. D'Amerly, acá, compadre, ¿qué precio más de haberle hallado? Que si me dieran una sotana de raja de Florencia. Usole, aparte con grandísimo gusto. Y el barbero, prosiguió diciendo, estos que siguen son el pastor de Iberia, ninfas de Henares y desengaño de Celos. Pues no hay más que hacer, dijo el cura, sino entregárselos al brazo cenglar del alma. Y no se pregunte el por qué, que sería nunca acabar. Este que viene es el pastor de Filida. No es ese pastor, dijo el cura, sino muy discreto cortesano. Guardase como joya preciosa. Este grande que aquí viene, se intitula, dijo el barbero, tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo el cura, fueran más estimadas. Menester es que este libro se encarde y limpie de algunas bajezas, que entre sus grandezas tienen. Guardase. Porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito. Este es, siguió el barbero, el cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro, replicó el cura, es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran a quien los oye. Y tal es la suavidad de la voz con los que canta, que encanta. Algo largo es en las glocas, pero nunca lo bueno fue mucho, guardase con los cogidos. Pero, ¿qué libro es este que está junto a él? La galetea de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años, ah, que es grande amigo mío. Ese Cervantes, y sé que es más versado en desdicha que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester, esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará de toda la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenerle recurso en vuestra posada, señor compadre. Que me place, respondió el barbero. Y aquí vienen tres todos juntos. La haracauda de don Alonso de Arcilla. La austreada de don Juan Rufo, jurado de Córdoba. Y el monserrat de Cristóbal de Berúez, poeta valenciano. Todos estos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico. En lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guardarse como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de ver más libros y hacía carga cerrada. Quiso que todos los demás se quemasen, pero ya tienen abierto uno el barbero que se llama Las lágrimas de Angélica. Lloralás yo, dijo el cura inoyendo el nombre. Sí, tal libro hubiera mandado quemar. Porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España. Y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Capítulo 7 De la segunda salida de nuestro buen caballero, Don Quijote de la Mancha Estando en eso, comenzó a dar voces Don Quijote diciendo Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban. Y así se cree que fueron al fuego, sin ser vistos ni oídos, la carolea y león de España con los hechos del emperador. Compuestos por Don Videáblica, sin duda, debían de estar entre los que quedaban. Y quizás, si el cura lo viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote ya, él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus testatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazaronse de él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo Por cierto, señor arzobispo Turpin, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares, dejar tan sin más ni más, llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el pres en los tres días antecedentes. Cae a vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido, que la suerte se mude y lo que se pierde hoy se gane mañana. Y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe estar demasiadamente cansado, si ya no es que está mal ferido. Ferido no, dijo Don Quijote, pero molido y quebrantado no hay duda en ello, porque aquel astardo de Don Raldán me ha molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Más, no me llamara yo reinalo de Montalbán, si en levantándome de este lecho no me pegare a pesar de todos sus encantamientos. Y por ahora, tráigame de llantar, que seas lo que más me hará al caso, y quédese lo de vengarme a mi cargo. Hiciéronlo así, dieronle de comer, y quedose otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos. Más no lo permitió su suerte y la pereza del escrutinador, y así se cumplió el refrán en ellos, de que pagan a veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y le tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá quitando una causa cesaría el efecto, y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento, y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De ahí, a los dos días, se levantó Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no los hallaba en el aposento donde lo había dejado, andaba de una a otra parte buscándolo. Llegaba a donde solía tener la puerta y tentaba con las manos. Volvía y revolvía los ojos sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su amo, que hacía parte que estaba el aposento en sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había que responder, le dijo, ¿Qué aposento? ¿Qué anda buscando vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era el diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube, una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento. Y cuando acordamos de mirar lo que dejaba hecho, no vimos libros ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al alma, que al tiempo de partirse aquel viejo dijo en altavoces, que por enemistad secreta que tenía el dueño de los libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Fristón, diría el Quijote, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama. Se llamaba Fristón, Fritón, solo sé que acababa en ton su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene pelea en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer sin que él no pueda estorbarme. Y por esto, procura hacerme todos los insabores que pueda. Y, mandándole yo, ¿qué mal podría contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado? ¿Quién duda de eso? Dijo la sobrina. ¿Quién le teme a vuestra nacer? Señor tío, en esas pendencias, ¿no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar y cuán mal estás de la cuenta? Primero, que a mí me trasquilen, tendré peleadas y quitadas las barbas cuantos imaginaren tocarme con la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía la cólera. Después, el caso que él estuvo 15 días en su casa muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes. Y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que ese título se puede dar al que es pobre. Pero de muy poca sal en la muriera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salir con él y de servirle de escudero. Decíale entre cosas don Quijote que se expusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le pudiera suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Vio luego don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa, y empeñando otra, y malbaratándolas todas, allegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a su amigo, y pertrechando a su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que era más menester. Sobre todo, le encargó que llevase al Forras. Él dijo que sí llevaría, y que a sí mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba ducho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco don Quijote, imaginándose si se acordaba si algún caballero andante había traído algún escudero caballero asnalmente, pero nunca le vino algún a la memoria. Mas con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto, de acomodarle a más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero lo había dado. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panso, de sus hijos y mujer, ni don Quijote, de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que personas los viesen, en la cual caminaron tanto, que al amanecer se tuvieron por seguro de que no los hallarían, aunque les gustasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y sus botas, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la insula que su amo le había prometido. Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él que él había antes tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana, a irles a sus rayos los rayos del sol no les fatigaban. Dijo honesto Sancho Panza a su amo, mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la insula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual le respondió don Quijote, al de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las insulas o reinos que ganaban, yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque algunos, a veces quizás las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o por lo menos de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de seis días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes, que viniese de molde para colonarte por reír de uno de ellos, y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros, por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera, respondió Sancho Panza, y si yo fuese rey, por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oso, vendría a ser mi reina y mis hijos infantes. Pero quien lo duda, respondió Don Quijote, yo lo dudo, respondió Sancho Panza, porque tengo para mí que aunque yo viese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de María Gutiérrez. Sepa, Señor, que no valen dos maravillas para reino. Condesa le caerá mejor, y a un Dios le ayuda. Encomiéndelo tú a Dios, Sancho, respondió Don Quijote, que él le dará lo que más le conventa. Pero no opaques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. No haré, Señor mío, respondió Sancho, y más, teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevarlo. Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. —¡Qué gigantes! dijo Sancho Panza. —Aquellos que allí ves, respondió su amo. —De los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. —Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces de su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran antes, iba diciendo en voces altas. No cuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo, pues aunque mováis más los brazos, que los del gigante briareo, que lo habéis de pagar. Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance lo socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo galope de rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el rocinante. Válame Dios, dijo Sancho. No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no los podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así, ¿verdad?, que aquel sabio frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. Dale la enemistad que me tiene, más al cabo al cabo, han de poder pocas sus malas artes contra la voluntad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subirse sobre Rocinante, que en medio de espaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado las lanzas, y diciéndoselo a su escudero, dijo, Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel momento, en adelante, Vargas y Machuca. He te dicho esto, porque de la primera encina horroble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y bueno como aquel, que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlas, y hacer testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderecese un poco, que parece que va de mal medio lado, y debe de ser por el molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo de dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando algo le doliera. Veníse a decir, que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse, como y cuando quisiese, sin gana o conmigo, que hasta entonces no había leído cosa en contrario a la orden de caballería. Dijo de Sancho que mirase que era hora de comer, respondiéndole a su amo que por entonces no le hacía amenecer, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia, se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su cumento, y, sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menuando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco, que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que se quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban, sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos en las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, si su amo no le llamara, los rayos del sol que le daban el rostro, ni el canto de las aves, que muchas, y muy regocijadamente, la venida de nuevo día saludaban, al levantarse dio un tiento a la bota, y a Yola, algo más flaca que la noche de antes, y afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar, tan presto su falta. No quiso desayunarse Don Quijote, porque como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto lápice, y ahora de las tres del día, le descubrieron. Aquí, dijo enviéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos, en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden, es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueran caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería, que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced será muy bien obedecido en esto, y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos y pendencias. Bien es verdad, que en lo que tocaré a defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo yo menos, respondió Don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros, has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que sí lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más que pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus anteojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos, venía un coche con cuatro o cinco de caballo que les acompañaba, y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido que pasaba las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino. Más apenas los diviso Don Quijote, cuando dijo a su escudero, o yo me engaño, o esta de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen, deben ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de achaques de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino, por donde los frailes venían. Y llegando tan cerca, que a él le pareció que le podían oír lo que dijese, en alta voz dijo, Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto a las altas princesas, que en ese coche lleváis forzadas. Si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas, y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote, como de sus razones, a las cuales respondían, Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito, que vamos a nuestro camino, y no sabemos si en ese coche vienen o no ninguna forzada princesa. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo ya os conozco, que mentida canalla, dijo Don Quijote, y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante, y la lanza baja remetió contra el primer fraile, con tanta furia y denueno, que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado, y aún mal ferido, si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula, y comenzó a correr por aquella campaña, más ligero que el mismo viento, Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él, y le comenzó a quitar los hábitos, llegaron en esos dos mozos de los frailes, y preguntándole, que por qué le desnudaba, respondiéndole Sancho, que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado, los mozos que no sabían nada de burla, ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de ahí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho, y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a cosas, y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento, ni sentido, y sin detenerse en un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso, y acobardado, y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que en un buen espacio de ahí, le estaba guardando, y esperando a que se parara sobre aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel, comenzó suceso, siguieron su camino, haciéndoles más cruces, que se llevaran al diablo a la espalda, Don Quijote estaba como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole, la vuestra hermosura señora mía, puede facerte su persona, lo que más le viniera entalante, porque ya la soberbia de vuestros robadores, yace por el suelo derribada, por este mi fuerte brazo, y porque no, venéis por saber, el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo, Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa, Doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio, que me habéis recibido, y quiero otra cosa, sino que volváis a Toboso, y de mi parte, os presentéis ante esta señora, y le digáis, lo que por vuestra libertad, he hecho. Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que el coche acompañaba, que era Vizcaíno, el cual viendo que no quería dejar pasar el coche, delante, sino que decía que luego había que dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote, y haciéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana, y peor Vizcaína, de esta manera, anda caballero, que mal andes, por el Dios que crió, que si no dejas coche, así te matas, como estás ahí Vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego, le respondió, si fueras caballero, como no lo eres, yo ya hubiera castigado tu sandez, y atrevimiento, cautiva criatura, a lo cual replicó el Vizcaíno, yo no caballero, jura Dios tan mientes como Cristiano, si lanza rojas, si espadas sacas, el agua cuan presto, verás que el gato lleva, Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dice su esposa, ahora lo veré, desdijo de eso, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada, y embrazó su rodeo, y arremetió al Vizcaíno, con determinación, de quitarle la vida, el Vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera pearse de la mula, que por ser de la mala de alquiler, no había que pear en ella, no pudo hacer otra cosa, sino sacar su espada, pero a vínole bien, que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos, la demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el Vizcaíno, en sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama, y a toda la gente que se lo estorbase, la señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de ahí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el discurso de la cual, dio el Vizcaíno, una gran cuchillada a Don Quijote, encima de un hombre, por encima de la rodela, que al dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura, Don Quijote, que sintió la pesadumbre, de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo, Oh, señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en este riguroso trance se halla. Al decir esto, y al apretar la espada, y al cubrirse bien de su rodela, y al arrepentir al Vizcaíno, fue todo en un tiempo, llevando determinación de aventurero, todo a la de un solo golpe. El Vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo coraje y deterioro, determinó hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó, bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, ya que de puro cansada, y no hecha para semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote, contra el cauto Vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle de por medio, y el Vizcaíno le aguardaba a sí mismo, levantada la espada, y aforrado con su almohada. Y todos los circunstantes estaban temerosos, y colgados, de lo que había de suceder, de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche, y las demás criadas suyas, estaban haciendo mil votos, y ofrecimientos a todas las imágenes, y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero, y a ellas, de aquel tan grande peligro en el que se hallaban. Pero el daño de todo esto, que en este punto y término, deja el autor de esta historia a esta batalla, disculpándose porque, no halló más escrito de las hazañas de Don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad, que el segundo autor de esta obra, no quiso creer que tan curiosa historia, estuviese entregada a las leyes del olvido. Ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritos, algunos papeles de este famoso caballero. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin a esta pasible historia, el cual, siendo el cielo favorable, le halló del modo que se contará en el siguiente capítulo. ¡Gracias!